La novena carrera, última ubicación para el número 12, salvajada, salen juntas, trata hacer la delantera, doña Katy estira medio cuerpo de ventaja, la sigue por fuera, Angie tres cuartos de cuerpo abierto, a la cabeza viene corriendo, Solada al pescuezo adentro, Pampas Live a la cabeza por dentro, Pretzel a la cabeza abierta, viene corriendo la competidora número uno, Trapalanda al pescuezo, está ubicada por fuera, Ross Off York a la cabeza abierta corre el número 14, Dama de Noche en los últimos 650, adelante viene corriendo el 6, doña Katy, tres cuerpos de ventaja, la sigue Trapalanda a la cabeza abierta, corre Landmark, medio cuerpo por fuera, viene corriendo Ross Off York al pescuezo abierta, corre Sab América a la cabeza, el 14, Dama de Noche, tres cuartos de cuerpo por dentro, lluvia de la noche, los últimos 400, siempre doña Katy ya están en la recta final, la puntira es doña Katy, corre con cuatro cuerpos y medio, la sigue por fuera, el 14, Dama de Noche, los últimos 150, doña Katy tres cuerpos, viene descontando abierta, Dama de Noche, los últimos 70 metros, siempre doña Katy, tres cuartos, medio cuerpo, el pescuezo la sigue por fuera, Dama de Noche, los últimos 20 metros, por fuera el 14, Dama de Noche, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!